Cari Lostro, el complemento nutricional que está cambiando vidas. Ahora me pidió esto, pero ahora quiere y se le quitó todo lo que se le dio. Se le fue esa bola que tenía. Ya no quiere nada, mi hermano. Adiós, gracias. ¿Y ahora? Bendito Dios. Y esto, soy feliz. Porque ya salió yo, salió mi hermana y mucha gente, doña Ana también salió con esto. Gracias, mamita. Que Dios le bendiga. Gracias. Miles de personas ya lo conocen. Cari Lostro, complemento nutricional elaborado con calostro de cabra. Un producto de Cabrilácteo Salam.